Estas serían las primeras imágenes de los restos del vuelo QZ8501 de la compañía Air Asia, desaparecido el domingo en su trayectoria a Indonesia-Singapur. Junto a estos objetos, las autoridades oficiales confirmaron que de los 162 pasajeros que iban a bordo han encontrado 40 cuerpos, cifra que va aumentando al pasar de las horas. Fueron avistadas en el mar de Java, en territorio indonesio. Los familiares que pasaron la segunda noche en el aeropuerto ven las imágenes de los objetos encontrados en los noticieros. Reaccionan ante una noticia cada vez menos esperanzadora. La aeronave desapareció después de que los pilotos pidieran permiso al control aéreo a desviarse del plan de vuelo debido al mal tiempo. Singapur, Malasia, Australia, Francia y Estados Unidos están en las operaciones de búsqueda y rescate. Indonesia, un archipiélago de 17.000 islas, es muy dependiente al transporte aéreo y tiene uno de los peores balances en Asia en materia de seguridad aérea.